Buenos días, profesores y compañeros todos. En el día de hoy tenemos el grupo de presentar el video sobre sesión fotográfica. En el día de hoy les mostraremos un metrismo de lo que sería una sesión de fotos aquí en la Universidad de Panamón, Facultad de Lectura. El grupo 3, Simón León, su persona Augusto Zapatello y Dani Zarrá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!